Hola, yo soy María José Vergara y bienvenidos al Magazine. Tali Durán nos trae a una invitada muy especial, se trata de María Angélica Kli, la gestora social del distrito. Hola, ¿qué tal amigos del Magazine? Bienvenidos a Políticamente Incorrecto. Contarles que hoy estamos en estudio con una cartagenera licenciada en gestión educativa con énfasis en desarrollo psicosocial y cognitivo. Egresaba de la Universidad de San Buenaventura. Una mujer que tiene 33 años y 15 de estos son de larga experiencia en el sector educativo y social. Les estoy hablando de María Angélica Kli, quien es la actual gestora social del distrito de Cartagena. María Angélica, muy buenas tardes y bienvenida al Magazine. Hola Tali, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, aquí estoy para que ustedes necesiten saber de toda esta gestión que hemos estado haciendo durante este año en Cartagena. Bueno María Angélica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación primeramente. Cuéntanos cómo estás y hablemos un poco sobre cómo llegaste al cargo de gestora social. Bueno, me encuentro bien, gracias a Dios. Ha sido un año lleno de muchos retos. ¿Cómo llegué al cargo? Pues mi suegro es el alcalde de Cartagena y pues como todos saben, él no está casado. Tiene cinco hijos varones y el único que está casado es mi esposo. Entonces él me dio esta linda tarea de poder compartir con él esta alcaldía y hacer pues lo que una primera dama y en este caso yo como gestora social y su nuera estoy haciendo en la parte social. Cuéntanos un poco sobre eso de ser gestora social en un periodo tan complicado, con una pandemia y con la tormenta invernal y demás. Bueno, ha sido un reto bastante grande. Empezamos con muchas propuestas, ideas, pero se metió la pandemia y todo cambió. Han sido momentos difíciles, pero gracias a las personas con las que hemos podido contar, del sector privado en especial, hemos logrado llegar a toda esa población vulnerable de Cartagena porque sabemos que Cartagena viene viviendo una historia bastante dura, de bastante pobreza. Pero bueno, como te digo, gracias a esos colaboradores hemos sacado adelante pues todo lo que nos hemos propuesto. Hemos podido llegar con kits alimentarios, hemos podido ver las necesidades y estar con ellos a pesar de toda esta pandemia. ¿Y cómo te has sentido con todo este trabajo? ¿Cuál ha sido la acogida de estos cartagineros a los que han llegado con estas ayudas? Bueno, la verdad, súper bien. Yo creo que hemos recibido mucho cariño de las personas a donde quiera que vamos. Siento pues el cariño de la gente hacia nosotros, hacia el alcalde, hacia la alcaldía y toda la administración porque pues realmente hemos querido llegar a ellos y hacer las cosas de la mejor manera. No, y eso es lo más importante. Cuéntanos, háblanos un poco de cuáles han sido las actividades que han desarrollado en este diciembre, en esta navidad, por los niños y los jóvenes, que también es algo muy importante, que durante tu trayectoria te has encargado de ayudar, sobre todo a esa población. Así es, Tali. Bueno, desde el primer momento que mi suero me puso esta tarea, nosotros iniciamos con un programa que se llama Saludando a las Mentes Felices, porque como tú bien lo has dicho, yo soy educadora, mi pasión son los niños. Entonces pues con mi equipo creamos este plan de sacar adelante a estos niños y niñas que están en situación de pobreza extrema y que tienen déficits en el tema alimenticio. Entonces hemos querido llegar a ellos, llevándoles y haciéndoles seguimiento en compañía también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, haciéndoles seguimiento a estos niños y niñas que vienen padeciendo esta dificultad. Entonces hemos llevado quizás alimentices, hemos llevado, ¿qué te digo? Sí, una gran cantidad de alimentos, supongo que varias portadas. Así hemos estado en cada barrio donde nos han solicitado principalmente para poder atenderlos. Bueno, María Angélica, y ya para cerrar, cuéntanos un poco, ¿qué se siente ser gestora social de un distrito como Cartagena? Bueno, no, yo feliz. La verdad es que para mí ha sido un reto, nunca me lo imaginé, pero estar en cada comunidad, ver esas sonrisas de los niños cuando llegamos, para mí me llena el alma y de verdad que le dan a uno ganas de seguir trabajando por esta ciudad que de verdad tanto lo necesita y que vamos a seguir haciéndolo con todo el corazón. Bueno, María Angélica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por tu gestión. También agradecimientos especiales a la Chila Boutique por mi hermoso outfit. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como arroba ayantalidran y nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Gracias. Hola, soy María Angélica Kli, gestora social del distrito de Cartagena. Y hoy quiero darles a todos un mensaje de mucho amor, de mucha paz, de mucha prosperidad en este año 2021 que se acerca. Pónganle toda la energía, todo el amor y todo lo que hagamos de cara a Dios para que nos salga súper bien. Un abrazo para todos y feliz año nuevo. Hola, hola, mi nombre es Mafa Badía. Sé que este ha sido un año lleno de retos para todos, pero tengo la fe y la firme confianza que el 2021 va a ser un año de mucho aprendizaje, de mucho amor, pero sobre todo de mucha abundancia. Los quiero. Lo mejor de las notas del entretenimiento con Wendy Atencio. Bienvenidos una vez más a la mejor información de entretenimiento y cultura aquí en el magazín. Y comenzamos con la lamentable noticia del fallecimiento del veterano salsero y puertorriqueño Tito Rojas a sus 65 años. Rojas, conocido por temas como el gallo salsero y por temas como siempre seré o señora de madrugada, falleció este sábado. Fue encontrado en el suelo por sus familiares y sin signos vitales en el balcón de una residencia en el barrio Texas de Humacao, municipio en la costa este de Puerto Rico. La última presentación que ofreció Rojas fue una virtual el pasado jueves, Día de Nochebuena, a través de su página de YouTube junto a su orquesta. Y RBD volvió a los escenarios con un increíble concierto que despertó la euforia de toda su fanaticada. Los artistas se reunieron este 26 de diciembre para revivir los temas más populares que los convirtieron en un fenómeno musical en toda América Latina. El concierto que lleva por nombre Ser o Parecer dio inicio por la tarde y en minutos se volvió tendencia en redes sociales, pues se trata de uno de los reencuentros más esperados de este 2020, que sin duda quedará plasmado en la memoria de aquellos que siguen a la agrupación desde hace poco más de 16 años. Y seguimos con el pésimo año del actor estadounidense Johnny Depp, el protagonista de todas las películas de piratas del Caribe, quien después de los escándalos con su ex esposa Amber Heard, ningún estudio cinematográfico se encuentra interesado en trabajar con él. La imagen de Johnny Depp está en cuidados intensivos. De ser uno de los actores más apetecidos y cotizados por los estudios se convirtió en ese al que jamás escogerían para sus proyectos. ¿Cómo sucedió? Un escándalo por violencia doméstica, un juicio fallido, el deseo de vengarse y la exposición pública de su faceta más oscura responden a este interrogante. Y Bad Bunny entrará en una pausa en su actividad musical. En medio de sus redes sociales, el artista puertorriqueño anunció a todos sus seguidores que está interesado en realizar otras cosas, como por ejemplo la nueva película de acción junto a Brad Pitt llamada Bullet Train. En una conexión en directo de casi tres horas, el cantante dijo que haría unas grabaciones aquí, unas películas allá y un par de proyectos. Bullet Train será la segunda experiencia fílmica de Bad Bunny después de que se estrene como actor en la película American Soleil. Y se espera que el artista puertorriqueño también destaque en su papel como invitado estrella en la tercera temporada de la serie de Netflix, Narcos México. Y con la llegada de la Navidad también llegó Soul, la nueva producción de Pixar que fue estrenada exclusivamente en Disney Plus y que está generando muchísimas reacciones. El lanzamiento mundial de Soul se dio el pasado jueves 25 de diciembre en exclusiva de Disney Plus. Fue justo en la Navidad cuando la cinta llegó a las pantallas de la plataforma de streaming. Es así que todos los amantes y seguidores de estas dos compañías ya tienen la oportunidad de delitarse y entretenerse con esta nueva cinta que los atrapará y transportará con la historia de un músico que ha perdido lo que parece imposible su pasión por la música. Y finalizamos con Los Montaner y Camilo Echeverry que al fin lanzan su canción juntos titulada Amén. Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas, que nadie se mueve sin que lo estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino. El tema compuesto por Los Cincos es una plegaria en la que los integrantes de esta familia de músicos comparten sus temores más íntimos, su desesperación más profunda y su angustia más sentida. Ricardo Montaner, sus hijos Mau, Ricky, Evaluna y su yerno Camilo publicaron su nueva canción en conjunto, un tema en el que según aseguran en entrevista con Efe, muestran un lado que jamás habían expuesto. Respuesta por si vuelvo a equivocarme, y si me caigo, está para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú llamas. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en toda la información de Entretenimiento, Espectáculo y Cine Key en el Magazine. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arroba teleroica tv, suscribirse en YouTube como teleroica tv, seguirme en Instagram como arroba wendy atensi g. Muchas gracias por mi hermoso vestuario el día de hoy a Abril Tienda. Nos vemos la próxima semana. Mónica del Arrisco, bodas y eventos, organización de eventos y reuniones sociales, planeación de bodas, 15 años, aniversarios, fiestas de fin de año y eventos corporativos. Contamos con el servicio de catering mobiliario para eventos, alquiler de implementos y diseños florales. Contáctanos en nuestras líneas celulares 313-512-3144, 314-539-0225, 313-512-3129. Nuestro teléfono fijo 672-2963, nuestro email banquetesmonicadelarrisco arroba hotmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como bodas y banquetesmonicadelarrisco y en Twitter arroba banquetesmonica. Somos Mónica del Arrisco, bodas y eventos. Pet Shop Mundo Mascotas. Ofrecemos servicios de accesorios, guardería, consulta, alimento, peluquería, spa, fiestas para mascotas, control de garrapatas, medicina preventiva, vacunas, concentrados, asesoría nutricional, gimnasio canino, laboratorio, peluquería y buti. Encuéntanos en Boca Grande, en la calle 5, número Carrera 3, número 307, local 1, en Crespo, calle 65, número 112 y en Manga, en la calle 29, número 18B05. Domicilios a toda Cartagena. Centro Comercial Portal de San Felipe. Es un privilegio para nosotros brindarte nuestro mejor servicio. Cuenta con la única bolera y espor bar de la ciudad, acta para torneos nacionales e internacionales. Una plazoleta de comida con la mejor vista al Castillo San Felipe. Multiplex, con 5 salas de cine Royal Films. Terraza, Fútbol Club. Hipercentro Corona. Sala de belleza y servicios de transportadora. Giros y finanzas. Colpensiones, zona bancaria, droguería, clínica odontológica, ladero vehicular, mueblería, joyería, piñatería, lencería, tiendas de ropa y calzado. Ubicado en el pie del cerro, calle 30, número 17, con 109. Frente al Castillo San Felipe. Teléfonos 658-2693. Somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, cuando te tomas la vida, cuando compartes tu risa, cuando se cumplen promesas, porque somos tu familia. Somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, que el medio ambiente lo sienta. Nuestra ciudad está creciendo, juntos cumplimos el sueño, porque el agua nos acerca. Somos aguas de Cartagena. Somos aguas de Cartagena. Hola, ¿qué tal? Soy Suleyma Castellón Trujillo y quiero enviarles un feliz año nuevo a todas las familias. Y por supuesto que nos mentalicemos y estemos llenos de positivismo para recibir este 2021 lleno de dicha, lleno de alegría y por supuesto de mucho emprendimiento, que es lo que nos ha enseñado esta pandemia. Y para cerrar este año con mucha alegría, los dejamos en Salseando con Dayana, con todo el sabor. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Salseando con Dayana. Oye, porque si quieres vivir la salsa, este es el espacio que tiene el magazín para ti. Bueno, ya estamos en época de celebración, en época de fiestas, pero fiestas que tenemos que vivir en casita con nuestros allegados para poder cuidarlos. Vamos a enviarles una selección de siete temas, oye, para que los amplifiquen y para que se los gocen en estas festividades decembrinas con todos los miembros de su familia. Uno sabrosito para que se lo bailen los salseros. Adivíname y olvídate, esto lo toca Edwin Bonilla, goza los salseros. Bueno, y no podemos perder la tradición de esa música hermosa de Navidad con la que nos criaron nuestros padres. Esto es Rumba en Navidad con la sonora matancera, música que tiene que pasar de generación en generación porque es demasiado hermosa. Gózalos al ser. Y estamos en noches de celebración, noches de fiestas, pero hay temitas que hay que bailarlo apretadito. Así, abrazaditos. Esto es Esta Noche Pinta Bien, José Alberto el Canario con el salsero Caray. Gózalos al ser. Bueno, y hay un tema musical que me encanta mucho desde que era una niña maravillosa. Esto es con Héctor Lavó y Willy Colón. Vive tu vida contento. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tantas preocupaciones? Así como te dice Héctor, gózalos al ser. Bueno, y en Navidad, en Año Nuevo. Todos los días del año siempre aparece alguien que no te quiere, que te hace mala cara. Para ellos este tema. Gua guancó raro, Richie Ray y Bobby Cruz. Oye, pues que a mí lo mismo me da que me quieran o no. Báilalo. Ya yo estoy desengañado. Qué mala es la humanidad. Por los muchos sufrimientos. He desplazado en esta vida. Y por eso... Bueno, y seguimos de temporada de sembrino. Este tema me encanta. Cheo, Feliciano. Esto se llama Viejo Amigo, Viejo Año. Para el año 2020. Al que muchos decimos, Dios mío, qué año tan feo. Pero no. Este fue el año de las enseñanzas. El año para aprender y valorar mucho más todas las bendiciones que van a venir en el 2021. Escúchalo, gózalo, salsero. Yo no sé por qué razón es la misma situación y así la gente comenta. Me fallaste la promesa de las cosas mejorar. Ya me cansé de esperar. Bueno, y todos, todos, hoy en familia, a reunirse y agradecer por el aire que respira. El tema que nos acompañó durante toda esta cuarentena en las transmisiones de Vuelta Bajero Salsa Festival. Esto es Gracias, señor. Hoy es Ronald Cartagena y nuevamente nuestro gran amigo José Alberto el Canario. Dios, dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo. Yo comienzo agradeciendo por el aire que respiro, porque un nuevo día llegó, por ese bonito cielo, por la noche que se ha ido. Yo le doy gracias a Dios, tanto pedir, pedir, que se nos olviden a dar. Confidamos que para recoger la cosecha hay que cuidar. Yo te quedé intemperando, creyendo que del cielo todo caerá. Dios, dame vida. Dios, dame vida y salud que lo demás lo resuelvo yo. Dios, dame vida. A ti te gusta mucho. Hola, ¿qué tal todos? Soy Julieta Lía Álvarez y les envío un mensaje de feliz año nuevo con la certeza y la fe de que será muchísimo mejor. Y ojalá que pronto nos volvamos a encontrar y abrazar. Feliz año nuevo. Sofía Tapia nos tiene una entrevista con la poeta Natcha Niugual. Gracias, María José. Y bueno, el día de hoy me encuentro con Natcha Niugual, poeta y escritora de la ciudad de Cartagena, miembro activo de parlamentos de escritores de Cartagena. Ha participado en antologías poéticas y además de esto, autora de libros como Poemas de Amor y Poemas Aprendí. Bienvenida, Natcha, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias al canal por esta invitación tan bonita en este fin de año 2020. Bueno, Natcha, y sabemos que además de poeta y escritora, eres enfermera y especialista en gerencia de salud y gestión pública. Entonces, cuéntanos cómo ha sido este proceso de combinar estas dos vidas. Bueno, ha sido maravilloso ser enfermera. Es mi carrera, es lo que amo, es lo que me apasiona. Trabajé durante muchísimo tiempo como enfermera en las áreas administrativas, en el departamento de Bolívar y también en el distrito de Cartagena, dándolo todo como una funcionaria pública que fui. En este momento, pues, retomé un poco el tema de la poesía, de la escritura. Pues este año, aunque para muchos ha sido un año difícil, para mí fue un renacer en la escritura. Y para la gloria de Dios, he tenido la oportunidad de buscar dentro de mí una serie de cosas que estaban inconclusas. Y participé en más de 15 eventos de poesía, de escritura, de narrativa. Y también, pues, he lanzado un libro que es una antología moderna que se llama Trascender. En ella, participé con un relato corto que se llama Un Día Después, que se refiere al cambio que todos tuvimos con el COVID. Excelente, Nacha. Y bueno, ¿de dónde surge este amor por las letras? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el amor por las letras surge desde muy pequeña. Desde muy niña tenía varias libretas en las cuales consolidaba mis poemas, consolidaba mis escritos, y los guardé durante muchísimo tiempo. Entonces, como escritora, puedo ver hoy todo mi proceso. No solamente cuando era niña, sino cuando estaba adolescente y cuando empecé la labor en la carrera profesional. Una vez empecé a trabajar, mi tiempo era bastante insuficiente para escribir. Sin embargo, trataba de escribir en el celular o en servilletas o en cosas para ir guardando mis escritos y todo lo que se me iba ocurriendo en el momento. Y hoy por hoy, esto ha consolidado que tenga cuatro participaciones en antologías en este año en temas importantes como sueños, como dolor, como cambios y como terror también. Y además, me propuse sacar dos obras importantes que son ya relatos de novelas. En una hago un relato sobre algunos milagros del COVID, algunas personas que han estado en medio de la batalla y aún así han superado el COVID. Y el otro es un relato en el cual brindo a las personas, a las mujeres, una oportunidad para hacer como un espacio propositivo para su vida. Y ese es en las anotaciones del cuaderno del ave fénix. Porque bueno, dicho sea de paso, uno de mis seudónimos es ave fénix new. Bueno, muy bien por esa información. Y además, como dice Nacha, ella tiene muchas publicaciones. Entonces, ya saben, anímense también a conocerlas. Y bueno, Nacha, ¿de qué te inspiras y cuáles son esos autores con los que más te has identificado en todo este proceso de la escritura? Bueno, son fases de la vida en la cual, en un inicio de la vida, nosotros como mujeres siempre buscamos un amor perfecto, un amor ideal. Y a través de ese amor ideal, pues hice mis primeros poemas que estuvieron en el libro Poemas de Amor, que lo lancé en el año 2000. Sin embargo, después viene un momento de la vida en el cual hay un momento reflexivo y vienen los procesos de desamor, el proceso en el cual tú ya pasas de tener una ilusión a tener una desilusión y a resurgir de las cenizas, de esas cenizas que te dejan el desamor. Y por eso mi segundo poemario se llama Aprendí. Luego de eso, el amor maduro, el amor que ya es primero el amor propio y después el amor hacia los demás. Entonces ahí surgen todos los demás escritos como Aves Fénix. Bueno, Nacha, y no nos podemos ir de aquí sin que nos compartas algún fragmento de uno de tus poemas. Bueno, sí, con mucho gusto. Amar así, amar así despacio sin prisa, amar en una noche temprana, noche de aquellas de luna llena, aretes de estrellas, amar así frente a una playa desierta, brisa discreta, arena húmeda, suave, con el mar haciendo una fiesta, amar así silencio en los cuerpos, deseos que gritan lo ardiente, sentidos húmedos, frialdad en la boca, tibieza en los besos, amar así tú frente a mí, espacio perfecto, tiempo sin fin. Hermosas palabras, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también por vernos. Nos vemos en una próxima emisión y disfruten sus fiestas en familia. Hola, hola, soy Sofía Vázquez y los invito a que en esta época significativa del año nos demos el tiempo para recordar que ahora es el mejor momento para ser felices, para amar, para dar, para recibir esos buenos momentos que nos da nuestra familia y que nunca es tarde para volver a empezar. Unas felices fiestas les desea la familia Teleróica TV. La Escuela Taller Cartagena de India celebró la Navidad al ritmo de la champeta, con la primera agrupación femenina de este género musical confirmadas en la ciudad, Las Emperadoras. Esta canción nos invita a recordar y a vivir estas fechas con felicidad a pesar de todas las dificultades que nos ha traído el 2020. Las Emperadoras y la Escuela Taller Cartagena de India les desean una feliz Navidad. Vive la Navidad es la canción de Las Emperadoras, agrupación de música champeta integrada solo por mujeres con la que la Escuela Taller Cartagena de India celebró la Navidad. La pieza musical invita a llenarse de felicidad y ser resiliente ante lo difícil que ha sido el año 2020, afectado por la pandemia originada por la COVID-19. La canción contó con la dirección y producción ejecutiva de Milicet Martínez y Diarte Picotera, la producción musical de A Pie Pelao Music, Jelex on the Beat y el apoyo de la Fundación Rostro. Es interpretada por las destacadas cantantes Natalia Díaz Padilla Nativa, Carmen Helena de Hoyos Pabuena, Lilet Pérez Díaz Lila, Shirley Pérez Herrera y Aguida Luz Palacio Orozco. En la guitarra, Margarita Cecilia García Villalba. En el piano, Diana Guardo Caraballo. En las congas, Lidys Paternina Paternina. En la batería, Saray Lorduy Lombana. La producción audiovisual estuvo a cargo de la Escuela Taller Cartagena de Indias, cuyo director, Rafael Cuesta Castro, tuvo la idea de mantener la magia de la Navidad, pese a la crisis generada por el coronavirus. Con esta canción de Vive la Navidad con las emperadoras, lo que queremos demostrarles a la ciudad de Cartagena, que podemos pasar unas felices fiestas en casa, en armonía, en paz, que lo más importante es el amor. Este 2020 sin duda nos ha sorprendido a todos, pero sin embargo, este año es donde nace por primera vez una orquesta en formato 100% femenino desde la champeta. Desde las emperadoras queremos que tengan una feliz Navidad y que se gocen estas fiestas en casa, con mucho amor, respeto y solidaridad. Tuqui, 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 escucha pa' que goce, 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 baile y que se note, goce, goce, con el tuqui, 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 con las energías de las emperadoras. Escucha pa' que goce, 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 baile y que se note, goce, goce, decora tu casa y que se note, con las energías de las emperadoras. El equipo de la EDCAR invita a la ciudadanía a vivir el fin de año en casa conservando los protocolos de bioseguridad para evitar contagios y a reproducir el video musical en las redes sociales de la Escuela Taller Cartagena de Indias y Fortificaciones de Cartagena. El toqui, 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 con las energías de las emperadoras. Te deseo una feliz Navidad, que la prosperidad inunde tu hogar. Vive la Navidad, te lo dicen las emperadoras. Me imagino que muchos de ustedes felices porque estarán diciendo, al fin se acaba el 2020, Dios mío, qué año tan terrible. Pero no, alto ahí. Vamos a comenzar a ver las cosas de manera positiva y vamos a comenzar a valorar todas las enseñanzas que nos ha dado este año. Ha sido un año de muchos y grandes retos, pero hay algo importante. Que estás aquí hoy, despierto, con vida, con salud, con ganas de seguir adelante. Estamos completamente seguros que el año 2021 va a ser el año para que todas esas enseñanzas del 2020 las puedas aplicar y puedas manejar, dominar y disfrutar de mejor manera todas las bendiciones que sabemos que Dios tiene para todos ustedes. Les deseamos un feliz año nuevo. Agradecidos con el 2020 por todas sus enseñanzas y ya saben, a pasarlo en familia. Cuando comenzó la cuarentena en marzo, no sabíamos ninguno de nosotros si íbamos a estar vivos y completos hoy 31 de diciembre. Pues aquí estamos, a darle gracias a Dios, a compartir en familia y a prepararse a recibir todas las bendiciones que vienen en el 2021. Dios les bendiga. Besitos a todos. Chao. Nueva York fue el escenario de la pasarela de Carolina Herrera 2021. Su intención fue resaltar lo que ocurrió este año, pero desde la esperanza y el color. Belleza, elegancia y claridad. Los tres adjetivos que mejor definen esta pasarela. Aquí los cortes femeninos, las figuras y mangas dramáticas se robaron el show. Destacaron los colores blancos, negro y rosa. Los vestidos y pantalones ceñidos a la cintura y sueltos en las piernas están causando furor, ya que la belleza está en lo simple. Los modelos le dan vida a los vestidos mientras caminan y dejan deslizar las telas por sus piernas. Los estampados de flores están listos para hacer un must have esta temporada. Sin duda alguna, Carolina Herrera vino a demostrarnos que una mujer valiente no se detiene ni con los retos más difíciles. Y recuerda, que no te importen las reglas. Si te hace sentir bella, úsalo. Hola, soy Cherele Eljada y espero de corazón que tengan un año nuevo lleno de salud, amor y felicidad. Y para este 2021, que nada los detenga de cumplir sus sueños y que además tengan un año lleno de paz y prosperidad. Llegamos al final del Magazine TV, pero en el 2021 los esperamos con ansias. Recuerden celebrar estas fechas en familia y en casa, por favor. Este outfit lo consiguen en Amadea Boutique. Gracias por ver el video.